Hola yo soy Ferdan y bienvenidos a Zombieverso Nuestra historia zombie empieza siguiendo un grupo de cazadores Estereotípicamente malotes llegando a cazar a los animales de un refugio safari Entre ellos conocemos a esta mana llamada Yesel Que convenientemente ha creado un suero paralizante que usan en este timón y pumba Para que deje de hacer bulla Pero lo que no saben es que el chamaquito abre los ojos de forma recontra zombificada Otra mana con una cámara llamada Lane capta el momento cuando los animales empiezan a ponerse locasos entre la maleza Pero solo suponen que deben estar haciendo el delicioso y los dejan solos Pero lo que no saben es que se escuchan ruidos de infección cuando todos se van Uy no zombie lo que les espera El resto del crew formado por el jefe llamado Toronto Y otros dos menes que fijo van a morirse primero preparan sus armas hasta que son atacados por los timón y pumba Y ah mira tú realmente les comen la jeta a los dos menes sin nombre y valen vértebra Murió sin nombre En la distancia el último men del crew llamado Beder Escucha musiquita todo tranqui pero en él porque llega otro timón y le arranca los dedos haciéndolo correr loquiadaso con Toronto Mientras que en otro lado Yesel y Lane intenta atrapar a un pequeño Sonic el erizo dentro de una jaula Pero en eso Lane escucha un ruido extraño a la distancia Pero Yesel le dice que no haga caso justo a tiempo para meter al Sonic dentro de la jaula Pero la cosa se pone tensa cuando la mamá de Sonic aparece para hacerles el pare Pero en él porque Yesel la deja fría con su sedante justo antes de que aparezcan dos cuidadores del refugio Llamados Yogi y Isaiah Que liberan a los edizos y se llevan a las manas a otra parte Luego hay un corte a otro día en otro lugar donde conocemos a nuestros nuevos héroes La doctora Brooke Sullivan y su asistente Katie Que son informados por este manito llamado Logan Que han capturado a los cazadores de la escena anterior Y las están llevando hacia su base de control para intentar salvar a los erizos Pero Brock se emperra porque justo ese día están por liberar a un hipopótamo bebé llamada Rosie Así que deben reorganizar su día para poder lidiar con las cazadoras Brock les pide hacer los preparativos para soltar a Rosie Pero les entrega varias armas para estar atento por si más cazadores aparecen Pero este man llamado Ford les dice que mejor debería usar las feromonas que tienen encapsuladas Para poner a los animales a rechazos y ver si matan a los cazadores a punta de delicioso Cague de risa ese mano zombie a ojalá no se muera cachado En otra parte Toronto y Vedder están loqueadasos porque recién intentan atender las heridas del manito Vedder no puede más y está por entregarse con tal de que alguien pueda curarlo Pero en él porque en eso llega un rinoceronte que le clava toditito el cuerno por detrás y chao mano De vuelta con Brock, Jock les trae a los erizos para mostrarle que están actuando todos los casos Y ni bien entran los cazadores llegan La mana se recontra en perra así que les manda encerrar ¿En una oficina? De vuelta con el erizo, Jock contacta a las autoridades para llevarse a las cazadoras Pero les piden que estarán llegando todavía en 6 horas porque tú sabes que así funcionan estas películas Al tiempo que Brock le mete un sedante al erizo Pero en él porque no solo se duerme sino que dispara sus pugas como balas dejando a todos friazos Pero no más fríos que el susto que les pega a Toronto cuando llega pidiendo ayuda Los guardias los chapan y le preguntan cuántos ladrones quedan Pero dice que todos están muertos por culpa de los animales En eso Logan encuentra la jeringa con el suero de Jessel Y como piensan que está locaso Brock le mete un suero que lo deja a huevón y se lo llevan para buscar al resto de su crew Pero antes de que se vayan Brock le dice a Jock que quizás los animales realmente están locasos Tomando en cuenta que los erizos están actuando extraños Y luego se ponen a analizar la sangre del Sonic Luego la gente de Jock llega con Toronto al área de los suricatas Haciendo que el terruco se ponga locaso Las manos salen del auto solo para darse cuenta que hay varias partes humanas esparcidas por todas partes Junto cuando un timón les mete un sustazo Pero en él porque Jock lo deja friazo justo antes de escuchar en la distancia Que más animales infectados llegan a comerles la jeta Y el primero en caer es el pinche Isaiah De vuelta en el laboratorio de Brock Las cosas se ponen tensas cuando se da cuenta de que los anticuerpos de los erizos Están como locos causados por una especie de adrenalina mezclada con otras cosas locas en el suero de Giselle Y cuando encara a la mana Ella le dice que no tenía idea si su suero haría todo eso Pero no se arrepiente de nada porque así es de malota En eso Jock llama a la base para informarles todo el mame con los animales locos Y Brock le pregunta por Katie y Fork Ya que salieron a dejar a Rosie en el área de los hipopótamos Pero los manos no contestan su radio Y tú ya sabes que les pasó Todos murieron Luego Brock amenaza a Giselle con dispararle su propio suero locaso a menos que le diga de que está hecho Pero en él porque en el laboratorio donde tenían a los erizos Pinche Logan queda más empalado que tu ex y vale vértebra Brock se da cuenta e intenta escapar Pero se arma la real pelea entre las manas y Sonic Que termina cuando lo hace explotar por obra y gracia del guión justo antes de que Giselle Se ponga a gritar porque el otro Sonic le está comiendo literalmente la jeta a Lane Y cuando le quita el erizo no tiene cara a la pobre mana De vuelta con Jock buscando a Katie y Fork Nos enteramos que los manos en realidad siguen vivos Solo que estaban lejos de su radio mientras liberan a Rosie Pero la cosa se pone Jumanji cuando de la nada Todos los pinches rinocerontes del safari llegan en una estampida gritando Rinos unidos jamás serán comidos Los manos corren hasta que son rescatados por Jock y su crew Pero la cosa se pone más tensa cuando el carro arranca y deja caer al pobre Fork Al que sin asco pan le revientan la mocha de un pisotón Los manos del carro siguen manejando como locos teniendo que liberar a Toronto Para que les ayude a disparar a los rinocerontes Pero en él porque el carro sale volando por un barranco De vuelta en el laboratorio Brock intenta contactar con cualquiera de los manos afuera Pero como nadie le responde Se ve obligada a liberar a Yesel Que se ofrece a intentar encontrar algún método de contrarrestar la toxina Que ella misma creó para intentar sobrevivir Especialmente porque teme que las heridas que el erizo le hizo a Brock Puedan estar infectadas por la misma rabia que los Oni Nuevamente con la gente de Jock Toronto los despierta a todos luego de haberle atendido Ya que al parecer los terrucos en esta peli no son del todo malos Toronto le pregunta cuan lejos está el laboratorio donde tienen retenida a su chica Y cuando Jock le dice que no está muy lejos propone ir a pie Katie se pone locaso porque su día no estaba planeado de esa manera Así que le mete un combazo a Toronto antes de que lo calmen y le pide que los guíe de vuelta Ah pero la cosa se pone locasa cuando llegan a un terreno donde hay varios esqueletos de animales Lo cual les hace saber que los infectados se están comiendo unos a otros De vuelta en el laboratorio de Brock Jessel consigue crear el antídoto para la toxina usando de base la sangre de Brock Ya que la sangre humana contrarresta los efectos del suero Y no solo eso Sino que también le spoilea a Brock que lleva dos semanas de embarazo sin que ella lo sepa Brock se loquea pensando que su baby podría ser infectado con la misma rabia que los animales Pero Jessel le dice que se calme porque ella fabricó la toxina para que sea inmune para los humanos Pero tú le vas a creer a ella, ta huevón Pero en él porque cuando están por probar el antídoto en el erizo que tienen encerrado El Sonic se emperra y da un salto y se escapa de su jaula Las dos manas buscan al Sonic por el laboratorio Pero en eso les pega un sustazo antes de que Jessel le pegue un combazo a él y lo manda a volar por la ventana Brock se loquea porque han perdido su único chance de probar el antídoto de la toxina Pero Jessel le dice que si no encuentra otro animal infectado Ellas mismas tendrán que infectarlo para poner el antídoto a prueba Otra vez regresamos al agente de Jock Los manos se transportan en unas balsas a través del lago que los separa del laboratorio Y en eso el pinche Toronto se pasa de chistosazo Y dice que si sobreviven le gustaría mucho trabajar en el refugio para cuidar a los animales Pero en él, porque escuchan algo extraño venir desde el agua y se ponen recontra tensos Por otro lado, Brock y Jessel se pasan de crazy e infectan al coco lagarto con la toxina para ver si funciona Y cuando el coco se lanza a atacar a Brock, la mana se empodera y le clava todo el jeringazo Haciendo que realmente se calme, demostrando que el antídoto realmente funciona Ah, pero las cosas no se ven tan buenas por el otro lado Porque un hipopótamo infectado sale del agua y de un putazo manda a volar a Katie Antes de comerle toda la jeta que se ve más falsa y echa en computadora ¡Cutres! ¡Chapuceros! Toronto le mete un palazo en la boca del hipopótamo Los manos consiguen llegar a la orilla y antes de que el hipopótamo les meta tremendo mordisco Jessel le dispare el antídoto y hace que se calme Brock se pone feeling y está por contarle a Jock que está embarazada con su bendición Pero en él porque el hipopótamo sale del agua como si nada demostrando que el antídoto no sirve pa' ni pincho Todos se atrincheran en el laboratorio y cuando Brock mueve un mueble pesadote Jessel le dice que no sea estúpida porque puede lastimar a su baby Y ahí Jock se entera poniéndose recontra Happy pero en él Porque en ese preciso momento unos ruidos extraños vienen desde el baño Y cuando el men se va a revisar, un pinche coco lagarto revienta la tubería y entra al laboratorio Jessel les dice que el antídoto no está funcionando porque lo fabricó usando de base la sangre humana Y que por eso no es del todo compatible con los animales Así que en un acto heroico, la mana decide buscar el antídoto para inyectárselo en sí misma E intentar sacrificarse dejándose comer por los animales que se curaría consumiendo su sangre Pero en él, porque el coco lagarto la tumba al suelo de un culazo y se come media jeta Pero aún así vale vértebra Toronto se pone sad, pero Brock se pasa de fría sacándole sangre al cuerpo de Jessel Para intentar corregir el antídoto tal y como lo dijo para que al final alguien se lo inyecte Y se deje devorar por los animales Toronto empieza a bloquearse por el plan locaso de la mana Pero en eso Jock les hace notar que un helicóptero está llegando a salvarlos Pero otra vez Nell porque en eso aparece un tigre zombie y se come el piloto dejándolos solos Y por si fuera poco, pa concha todos los animales del refugio los rodean Y comienzan a corretearlos haciendo una locura zombie yumanji total Los tres manos regresan al laboratorio decidiendo qué hacer con el antídoto que tienen Y cómo hacer para no ser devorados por los animales que deberán morderlos para ser curados Pero Toronto se pasa de buenazo y le quita las jeringas a Brock inyectándoselas todas La mana le dice, oh estás crazy tú Pero él le dice que él ya ha perdido todo, así que no tiene miedo de morir En cambio Jock y Brock tiene que sobrevivir por el bien de su baby Y en eso un timón aparece de la nada, así de la nada Y le mete un mordisco al brazo de Toronto demostrando que el antídoto realmente funciona Toronto está más que listo para sacrificarse haciendo que los animales lo persigan Pero como no hay certeza que le hagan caso al men Brock da la idea de rociarlo con las feromonas cachondas del inicio Para que sí o sí los animales vayan detrás de él dejando a la pareja libre de huir en el helicóptero abandonado Pero justo algo entra al laboratorio haciendo que todos se escondan en el garaje Donde encuentra la moto de Katie Toronto pide que le echen encima las feromonas antes de subirse a la moto y arrancar con las mismas Haciendo que el real Jumanji corra detrás de él Brock y Jock suben al helicóptero y desde las alturas pueden ver que el antídoto en el cuerpo de Toronto Parece estar surtiendo efecto Pero la cosa se pone tensa en el último minuto cuando más timones aparecen dentro del helicóptero Y empiezan a cagarles el huelo Pero ne el carajo porque con las mismas se liberan de ellos volando finalmente tranquilos hasta la puesta del sol Y nuestra historia zombie termina viendo que tiempo después Brock habla por teléfono con la mismísima doctora Ellen Rogers de la primera película Dejando recontra claro que los eventos que acabamos de ver sucedieron antes de la primera película Y que los monos que empezaron todo fueron traídos específicamente desde el refugio de Brock Poniendo todo el caos en marcha Y fin Y eso fue Zombies 2 Otra película extraña que al igual que la primera es bastante lenta El guión tiene muchas cosas pasando a la vez pero no todas son muy interesantes que digamos Los efectos especiales, las actuaciones y hasta los cortes en el audio son bastante malos por varios momentos durante la trama Pero si es que no tienes nada mejor que ver o si solo quieres ver algo locazo con tus amigos Esta peli podría servirte O quizás simplemente podría servirte este resumen y ya Si tuviera que calificarla le pondría un cerebro de 5 Y un timón locazo comiéndote la panza No te vayas sin antes suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones Para que Youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo video Por si quieres también puedes seguirme en mi Instagram personal Donde estoy haciendo algunas otras cosas como documentando mi día a día Y gracias a la Horda Premium que pueden ver los videos antes de ser estrenados en la pestaña comunidad del canal Si tu también quieres ver los videos antes de su fecha de estreno Solo tienes que elegir el nivel Horda Premium, unirte y listo Y si eres del nivel Zombie Plus podrás tener estas geniales insignias Que cambian con el tiempo hasta volverte en Ferdan zombificado Y ya saben zombies, si quieren salvar a los animales de nuevo Cuidado que los terrucos crean un virus locazo Yo soy Ferdan y nos vemos en unos días con un nuevo video Ahí se ven, zombies